Esto es BTV Noticias. La peligrosa hazaña fue capturado por las autoridades quienes los trasladaron a una posta policial para ejecutar su debido proceso. El insólito hecho captado en video y divulgado en redes sociales se dice que ocurrió en el municipio de San José en el departamento de La Paz. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de noticias. Vamos ahora con algunos de los titulares que tendremos en el transcurso de nuestra emisión de noticias. Una mujer de la tercera edad fue asesinada a golpes por desconocidos que ingresaron a su vivienda ubicado en el sector 4 de la colonia Cerro Grande, esto en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula condenó a 30 años de cárcel a un padre que abusó sexualmente de su hija de apenas 4 años. Comisión de Energía está pidiendo al Pleno del Congreso Nacional cancelar el contrato de Energía Honduras. El juzgado de ejecución determinará en las próximas horas si procede o no la suspensión de la sentencia contra el periodista David Romero solicitada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los sindicalistas, trabajadores, padres de familia y alumnos exigen la tarde de hoy la desmilitarización, cese a los despidos y el inicio de clases en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos votó una resolución para instar a las instituciones públicas de Venezuela, en especial las fuerzas militares y de policía, a que se abstengan de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Comenzamos en este momento, el juzgado de ejecución determinará en las próximas horas si procede o no la suspensión de la sentencia contra el periodista David Romero solicitado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El comunicador continúa refugiado en las instalaciones de Radio Globo desde el lunes 25 de marzo. Nuestros compañeros Johnny Quito, Ángel Maradiaga en este momento, ubicados ahí, en donde hemos estado desde el pasado lunes, para darles cobertura y cómo evoluciona realmente esta situación del colega David Romero. Johnny Quito, buenas noches, con ustedes, adelante. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, televidentes de BTV Noticias, edición estelar. Como usted lo ha mencionado, estamos ubicados en las afueras del edificio Villatoro, donde funciona Radio Globo, donde está instalado el periodista David Romero. Aquí, como usted puede observar, licenciado, todavía se encuentran autoridades policiales de la Dirección Policial de Investigaciones, Policía Preventiva y, pues, algunos entes de seguridad en el lugar. Quiero mencionarle también que lo que se observa es que el paso de una cuadra exactamente está, pues, totalmente cerrado. No hay paso vehicular por lo que se pueda presentar en las próximas horas, licenciado. También, pues, como usted lo mencionaba, se está a la espera de la Corte Suprema de Justicia, pues, a través del Tribunal de Sentencia, acepte esta solicitud por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si se cancela o se anula la detención del periodista David Romero. También, pues, él está esperando dicha resolución para ver si continúa aquí en las instalaciones de la radio o, pues, queda preso. También, licenciado, quiero comentarles de que mañana, el día de mañana, la esposa del periodista David presentará, pues, una serie de documentación a la Masi sobre algunos actos de corrupción. Pero será, pues, el día de mañana que estaremos viendo qué es lo que pueda pasar con esta situación del periodista David Romero. Pero también, licenciado, quiero comentarle un detalle. Nosotros se han acercado algunas personas dueñas de negocios aquí en la zona, pues, que piden a las autoridades tener también consideración, ya que al haber cerrado el paso vehicular, los negocios se ven afectados, pues, en los alrededores. No, las ventas a ellos se les ha disminuido considerablemente, licenciado. Bueno, perfecto. Esta es la situación que está ocurriendo en las cercanías, prácticamente a pocos metros en donde están ubicados los estudios de Radio Globo. El colega David Romero, desde Antier, se encuentra prácticamente atrincherado en ese lugar a espera de resoluciones que se puedan tomar, tanto en el Congreso Nacional como en la misma Corte Suprema de Justicia. De haber algún movimiento, a veces están llegando figuras públicas, ha habido presencia de los expresidentes, por ejemplo, Don Porfiro Lobo Sosa y también José Manuel Zelaya Rosales, a solidarizarse con el colega David Romero. Estaremos interrumpiendo cuando ustedes lo estimen conveniente, Johnny, desde ese lugar. Así que, estar pendiente, por favor. Bueno, Johnny Quito y Angelito Maradiaga, desde este lugar, el Boulevard Morazán, en donde están estas instalaciones de esta estación de radio. Vamos ahora a los bajos del Congreso Nacional de la República, Efer Guevara con Brian Ramírez Casanova. Nos informan, han llegado ahí, entiendo, empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional. ¿Cuál es el objetivo de la presencia de ellos en el Congreso de la República? Efer y Brian, buenas noches. Adelante con ustedes. Gracias, buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. Un gusto saludarle a ustedes de nuestros amales televidentes, hoy miércoles, mitad de semana. Estamos en compañía en este momento del diputado Juan Barahona, a las afueras del Congreso Nacional, porque hace unos momentos, diputados, un grupo de personas, padres de familias y empleados del Infob han hecho acto de presencia aquí en el Poder Legislativo para dar a conocer su malestar en torno a la problemática de esta institución. Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias. Es correcto, acabamos de concluir una movilización que realizamos el día de hoy del Infob al Congreso, manifestándonos en contra de la privatización del Infob, en contra de los despidos masivos que se están anunciando, más de 600 trabajadores despedidos y en contra de que los servicios que da el Infob pasen a la empresa privada, porque lo que pretenden es que estos servicios pasen a la empresa privada y convertir el Infob en un instituto técnico de secundaria. Eso ya lo tenemos, lo que no debemos de perder es la institución que forma la mano de obra calificada para servirle a este país a través de la empresa privada del Estado y del sector social de la economía. En eso ha basado la protesta el día de hoy que acabamos de concluir con un compromiso de la Comisión de Educación del Congreso que dirige el diputado Darío Banegas, que va a recibir una comisión el próximo martes a las 5 de la tarde acá en el Congreso para profundizar sobre la problemática del Congreso y plantear acá al Pleno del Congreso Nacional. Diputado, le pregunto de manera puntual cuál sería el aporte por parte del hemiciclo relativo a estas personas. Bueno, primero la Comisión de Educación tendrá que conocer el problema y presentar acá al Pleno del Congreso, hablar con el Presidente del Congreso para poder parar esta situación que va en detrimento de los intereses de la juventud de este país y de la juventud más pobre que es la que llega a recibir los conocimientos al Infob. Muchísimas gracias al diputado Juan Barahona por parte de Libertad y Refundación. Licenciado Jorge Zelaya, cuando a esta hora de la noche ya ha finalizado precisamente esta manifestación pacífica por parte de los empleados y padres de familias del Instituto Nacional de Formación Profesional. Vemos al diputado Darío Banegas también, quien recibirá una comitiva en los próximos días precisamente para tratar esta problemática en este centro que ha formado de manera puntual a cientos de profesionales en las áreas técnicas. Con este informe, retorno con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Efer, Brian. Desde los bajos del Congreso Nacional haremos en cuestión de minutos un nuevo contacto. Entendemos que están llegando también. ¿Quiénes más están protestando? No, 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 pero ahorita también. Bueno, sobre esta solicitud, iremos en unos minutos, por favor, si se trasladan a lo interno del hemiciclo para poder conversar sobre esta solicitud para que se anule el contrato de la empresa Energía Honduras, que van a solicitar algunos diputados. Bueno, me parece que esto es casi como un juego político, porque mientras dicen que van a anular ese contrato o que pretenden anularlo, están también hablando de la posibilidad y que es real de incrementarle las tarifas a partir del mes de abril. Insisto, la gente ya no tiene para pagar. La gente la han exprimido, exprimido de una manera escandalosa, exagerada. Aquí la gente, yo no sé qué es lo que pretenden estos con esos cobros. La gente ya no tiene dinero para pagar. Definitivamente, esa es una realidad que estamos viviendo, pero mientras hacen juegos políticos, definitivamente están golpeando con otras acciones que esas sí están perjudicando a la mayoría de la población. Vamos con notas policiales en este momento. Mientras regresamos al Congreso, al interno, una fémina fue acribiada hoy al mediodía en su casa de habitación en la colonia Cerro Grande de Comayagüela. La víctima, identificada como Amparo Cruz Rodríguez, de 69 años, quedó en el pórtico de su vivienda después de haber sido golpeada. La hija de la víctima, al ver a su madre tendida en el piso de forma desgarradora, lamentó lo sucedido. Al lugar, se hicieron presentes miembros de la policía para realizar las investigaciones del caso. Es de mencionar que se está a la espera de que llegue el personal de medicina forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico. Un corredor fue atropellado cuando salía a practicar sus ejercicios en San Pedro Sula. El atleta Alfonso Fuentes, de 68 años de edad, fue embestido por un carro en las afueras del Estadio Olímpico de la ciudad, en la 33 calle Suroeste. Testigos informaron que el corredor iba como de costumbre a sus entrenamientos en el Complejo Olímpico cuando cruzó la calle sin percatarse que un vehículo venía en sentido contrario. Condenado a 30 años de cárcel por violar a su propia hija, así lo sentenció la sala del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula a un padre que abusó sexualmente de su pequeña de 4 años y que además la contagió del virus de papiloma humano hecho ocurrido en el municipio de Villanueva Cortés. Estos son salvajes definitivamente. De acuerdo al informe, el acusado aceptó su responsabilidad en ese suceso por lo que le corresponden 15 años de delito de violación especial, 7 más y 6 meses por acto de lujuria grabado, entre otros. Según investigaciones, los abusos contra la menor iniciaron cuando tenía 4 años y 3 años después la obligó a tener sexo oral y cuando tenía 9 la violó. Después la obligó a tener sexo cuando tenía 9 años en ese sentido la menor. Tras la violación fue internada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social donde se le detectó que producto de ese abuso se le transmitió el virus de papiloma humano. Un accidente vial dejó como resultado 4 personas heridas en San Lorenzo, departamento de Valle. El accidente sucedió en horas de la mañana cuando el conductor del vehículo perdió el control, lo que provocó que se volcara y dejara a 3 maestros del Centro de Educación Básico, José Cecilio del Valle, heridos y también a un alumno. Las 4 personas fueron trasladadas al Hospital Regional del Sur de la ciudad de Choluteca para recibir atención médica por los múltiples golpes. Dos colombianos fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad del Pozo en Ilama Santa Bárbara por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de droga. El juez dictó la medida de prevención preventiva contra Oscar Alzate y Raúl Arroyo. Los sudamericanos fueron detenidos en Puerto Lempira, gracias a Dios, tras un operativo seguido de allanamiento efectuado en una vivienda de la comunidad de ese lugar. El juzgado de ejecución determinará en las próximas horas si procede o no la suspensión de la sentencia contra el periodista David Romero, solicitada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a la pausa, en este momento quédese con nosotros, regresaremos en un instante, son las 7 de la noche con 7 minutos. Gracias por acompañarnos en las redes sociales, a través del Facebook, en BTV, somos todos Honduras. Quienes están saliendo de su trabajo, van en ruta hacia sus casas, nos pueden sintonizar en la zona central a través de la 92.5 en FM y en el sector norte del país la 95.7. Gracias por acompañarnos. La primera pausa del noticiero, volvemos en un momento. Gracias por acompañarnos. 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 Vamos de nuevo con nuestros compañeros en unidades móviles, ahora en San Pedro del Sur. La autoridad de Conapren se reúnen de emergencia en las oficinas de Copeco y tratar asuntos referentes a los operativos de Semana Santa. Dennis Mengíbar, Alexander Pineda Paz nos ofrecen en directo en el norte del país. Adelante colega, buenas noches. Muchas gracias compañeros en estudios principales. Licenciado, buenas noches, televidentes de BTV Noticias. Me encuentro con el subcomisionado de Copeco, Álex Esteves, quien este día en horas tempranas de la tarde, pues se realizó una importante reunión con los miembros de Conapren. Esto porque ya se acerca una fecha muy importante para nosotros los hondureños y aquellos que visitan tierras catrachas, por lo que es la Semana Mayor. El subcomisionado importante, en la reunión se presentaron muchos planos y esto es de suma importancia que se puedan respetar en los centros turísticos. Así es, hoy tuvimos pues en horas de la tarde una reunión con todo lo que es Conapren, ya ultimando detalles para lo que es la parte operativa durante Semana Santa. Hemos hecho ya acciones preventivas, ya hemos trabajado en las revisiones de los buses en la supervivencia de balnearios. También de parte de la Secretaría de Salud ya empieza a revisar los restaurantes y las ventas de pescado en los mercados. Y también pues estamos ya programando las acciones ya operativas como digo durante Semana Santa para que la población que va a asistir a hacer este tipo de turismo que va a vacacionar en estos días, pues que se sienta segura y que se sienta protegida. ¿Esperan que estas normas y reglas que ustedes están implementando en estos centros turísticos pues se puedan respetar? Claro, esa es la finalidad y eso es lo que tenemos que hacer, nosotros estamos dándoles a entender lo que necesitan, que requerimientos, un tiempo provisional para que los puedan cumplir. Y si no lo hacen pues vamos a tener que elevar los informes y las peticiones a lo que es la AMON que es con la que estamos coordinando, para que a través de las alcaldías pues que son las encargadas de tener los permisos de operación de estas instalaciones pues puedan tomar cartas en el asunto. ¿Supervisiones antes, durante y después? Así es, supervisiones preventivas antes y ya operativas durante la Semana Santa, tanto de parte de COPECO como de todos los miembros de CONAPREN para que los requerimientos que están exigiendo pues que se cumplan. También la población tiene que ponerle su parte, es importante que ellos acaten todas las recomendaciones que le están dando para evitar accidentes, que si visitan balnearios que lo hagan estos balnearios que van a estar ya previamente revisados, certificados y también que se van a lugares públicos que lo hagan donde podemos darle una atención, donde ellos miren que hay presencia de rescatistas y socorristas para que les puedan mandar una atención en caso de ser necesario. De no tener este personal de socorro, ¿dónde podrían comunicarse la ciudadanía? Bueno, en el caso de los lugares públicos, ya tenemos identificado donde tenemos mayor afluencia de personas y no es necesario que lo hagan, pero si requieren algún lugar donde no hay, pueden abocarse a los comités de emergencia municipal o directamente a COPECO, ya que COPECO es el que preside CONAPREN y les podríamos apoyar en cualquier acción que ellos requieran. Muchas gracias, ingeniero Alex Esteves, subcomisionado de COPECO. Ya escuchó, licenciado, estas son las normas y reglas que se están llevando a cabo en los distintos centros turísticos de nuestro país en esta semana mayor. Nosotros con este informe regresamos con ustedes hasta los estudios principales. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Denis, Alexander y también al subcomisionado de COPECO, Alex Esteves. Antes de ir al Congreso, la Mesa Regional de Turismo ya está preparada para la movilización de más de un millón de ciudadanos que van a visitar los centros de la región norte, quienes podrán desplazarse hacia distintos sectores, entre los cuales destacan las playas, el turismo de montaña, los ríos, entre otras actividades. Llegamos turismo interno en Honduras. Hay una movilización casi que de tres millones, más de tres millones, tres millones seiscientos mil que se esperan para este año. Pero bueno, Honduras tiene cosas tan lindas que compartir con todos los visitantes. Así que tengamos esa idea de ir a compartir esas tradiciones, esa identidad que tenemos, de ir a comer un ticuco, una cuajada, saquemos a nuestros ancianos, saquemos a los abuelitos, saquemos a los niños. Que conozcan, Honduras es bello, cada rincón que hay realmente vale la pena. Hemos estado en charlas y en capacitaciones para que nuestros colaboradores den un mejor servicio, tengan calidad de servicio. Así que pues, una invitación cordial desde la Mesa Regional del Turismo de Valle de Sula para que hagamos turismo interno, para que salgamos, para que no enviemos nuestras divisas afuera, para que el dinero se quede aquí y que pues sea repartido entre tantas personas que tienen tanto emprendedurismo. Así que una invitación especial nuevamente para que visitemos Honduras y conozcamos Honduras. Para que se anule el contrato con Energía Honduras, se presenta una moción en la Cámara Legislativa. Nuestros compañeros Efer Guevara y Brian Casanova nos informan desde este Poder del Estado. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, amables televidentes. Bueno, después de estar en los bajos del Congreso Nacional con el tema del Infobo, ahora estamos en el hemiciclo legislativo a lo interno para informarle a ustedes, amables televidentes, sobre el tema de la empresa Energía Honduras, en compañía del diputado Nelson Márquez por parte del Partido Nacional y quien es miembro también de la Comisión de Energía, diputado. Esta polémica de esta empresa ha sido el tema que ha acaparado el día de hoy en el Congreso Nacional. Buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches y, por supuesto, al licenciado Jorge Zelaya, un saludo muy especial. Efectivamente, el día de hoy hemos dado un paso más. Hace algunos meses anunciamos aquí en el Congreso Nacional que íbamos a apoyar los esfuerzos que el presidente Juan Orlando Hernández está impulsando para mejorar el tema de energía en nuestro país, que es un tema que nos preocupa a todos los hondureños. Entonces, definitivamente no podemos esconder que hay problemas en temas de facturación de energía, en temas de recuperación de pérdidas de energía. No es posible que una familia que pagaba 200 lempiras y que se le anunció un aumento del 2% en el costo de energía, en vez de pagar 204 lempiras, que es lo que debía haber pagado y que obviamente no se hubiera sentido mucho porque la diferencia era de 4 lempiras, ahora esté pagando 500, 700, 800, o sea, un aumento sin fundamento. En ese sentido, el día de hoy hemos recibido ya en el seno de la Comisión de Energía un proyecto de ley dirigido a revisar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa de energía de Honduras. Con esto, diputado, me está diciendo, perdón que lo interrumpa, es que se estaría cancelando el contrato de energía de Honduras en el país. No, 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 no podemos llegar todavía a ese alcance, lo que estamos hablando es que hoy recibió el proyecto, corresponde a la Comisión de Energía realizar el dictamen, una vez realizado el dictamen, si es favorable, se pasa al pleno del Congreso Nacional y es el Congreso Nacional el único que tiene autoridad para decidir en ese momento si aprueba o no la cancelación o la continuidad del contrato de energía de Honduras. Ahora, con esto que usted me está planteando de los cobros irregulares, diputado, la panorámica y el futuro de esta empresa está más que prácticamente dicho en el país. Bueno, como todo acusado tiene derecho en un país en donde debe imperar el debido proceso a defenderse y estoy seguro que ellos tendrán que hacerlo, pero lo que sí tenemos nosotros claro es que no podemos permitir que el pueblo hondureño pague lo que no ha consumido o pague con un precio diferente a lo que está establecido. Yo le quiero preguntar a Nelson Márquez, el ciudadano, no el diputado, ¿estaría de acuerdo que Energía Honduras se fuera del país? Estoy de acuerdo en que no podemos seguir como estamos. Tiene que definitivamente mejorarse la condición de energía en nuestro país, no sólo en facturación y en recuperación de pérdidas, en generación, en transmisión, en todos esos temas tenemos que hablar. Y aquí sí tenemos algo claro. Al único que le debemos rendir, pleitesía, y al único que le debemos rendir cuenta nosotros es al pueblo hondureño y el pueblo hondureño ha reclamado y todos reclamamos que Energía Honduras debe establecer claramente si está cumpliendo o no con el contrato. Finalizo con esto, diputado. ¿Cuándo se estaría presentando el dictamen a la Cámara Legislativa? Bueno, nosotros estamos citados para la próxima semana para poder trabajar en el dictamen propiamente y tenemos que regresar las consultas. Algunos estarán de acuerdo con algunos sectores a los que vamos a consultar, otros no estarán de acuerdo, pero la verdad es que nosotros no podemos exponer a Honduras a una demanda por no cumplir con un debido proceso. Así que vamos a cumplir con el debido proceso. Diputado Nelson Márquez, muchísimas gracias. Muy gentil. Como siempre, el diputado Nelson Márquez por parte del Partido Nacional que nos ha atendido, licenciado Amara Estelivientes, a esta hora de la noche en el hemiciclo legislativo cuando ya son las 7 y 20. En este momento, le comento brevemente, se está discutiendo en su tercer y último debate los últimos artículos de la ley del cuerpo de bomberos. Esto es lo más relevante que ha pasado en este poder del Estado, licenciado, si no tiene ninguna consulta, retorno con usted de estudio. Bien, gracias EFR, muy amplio en los bajos y ahora en la parte interna del Congreso Nacional y también al diputado Nelson Márquez. En otras notas, Loto, junto al gobierno, lanzan el proyecto denominado Playas Inclusivas, con el cual las personas con discapacidad tendrán un área de esparcimiento en las playas, especialmente del puerto de Tela y la Ceiba. Loto, como una empresa socialmente responsable, lanza el proyecto Playas Inclusivas para Personas con Discapacidad, el cual consiste en adaptar las playas del país a las personas con algún tipo de discapacidad. Así es, cuenta con un deck de 8 por 8 metros, cuenta con duchas, agua, por supuesto, agua potable para que ellos puedan bañarse, bancas, sombrías y, por supuesto, las sillas anfibias, que son los instrumentos con los que ellos van a poder llegar hasta el mar. utilizarán rampas y, por supuesto, alfombras, que les permitirán el acceso directamente al mar. Con esto, sabemos que estamos realmente cambiando la vida de estas más de 900 mil personas. Los representantes de las personas con discapacidad aseguran que este proyecto es de gran beneficio para ellos, porque también tienen derecho al esparcimiento. Y en las playas del país no existen espacios para la población con discapacidad. De hecho, puedo decirlo por experiencia propia, que yo me he visto muy limitada al poder acceder a ellas por la misma razón, porque las playas no cuentan con el acceso y además no hay como algo que obligue a los dueños o a quienes cuidan las playas a que las adapten a nosotros, porque nosotros también, como parte de la población, tenemos derecho a hacer el turismo interno en nuestro país. La inclusión al esparcimiento a la población con algún tipo de discapacidad es un derecho, por lo que la construcción de espacios en las playas para este sector poblacional es muy importante, asegura el director de discapacidad. Gestionar también estas rampas de acceso hasta el mar, porque tiene que haber inclusión en recreación, es un derecho de toda persona poderlo realizar. Y hoy, en el país, estamos viendo estos avances. Lograr una Honduras inclusiva es la suma de todas las voluntades del país. Es nosotros entender cuál es el trato correcto hacia la persona con discapacidad. Entender cuáles son sus derechos y no violarlos. Se estima que en el país el 10% de la población hondureña tiene algún problema de discapacidad. De estos, el 50% son menores de edad y en su mayoría son hombres. Y el 3% de las discapacidades son por amputaciones de algunos de sus miembros inferiores o superiores. Previo al inicio de las vacaciones de verano, especialistas en ginecología recomiendan a las damas y niñas tomar precauciones para evitar evitar enfermedades en sus partes íntimas debido a la sobreexposición de agua de piscina y de mar que pueden provocar focos infecciosos, especialmente entre las menores que son más vulnerables. Hay que tener algunos cuidados para que después que vengan de vacaciones no regresen con algunas infecciones o irritaciones que son bien comunes después de las vacaciones. Bueno, algunos de ellos son de que cuando entren a la playa sus trajes de baño, después de que salgan, no estén mucho tiempo con el traje de baño mojado porque entonces eso favorece la proliferación de las bacterias y favorece pues las infecciones. Otro es que si van a estar en las piscinas o si se les mete mucha arena, entonces lo que hagan es que después de que salgan tomen una ducha y hagan una ducha con agua natural, ¿verdad? No es necesario utilizar duchas vaginales ni ninguna otra sustancia. Con la firma de una carta de entendimiento entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada Coepi y la Secretaría del Despacho de Educación, el gobierno de Francia donó 20 millones de euros para la construcción y equipamiento de tres centros educativos para la formación de jóvenes con un bachillerato técnico profesional en el área de turismo. El apoyo es de 2 millones de euros para apoyar este programa de reforma de la formación profesional en el sector del turismo dentro de la Secretaría de Educación y el apoyo a tres centros pilotos, uno en Tela, otro en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. ¿Esto se va a construir los tres centros? Se va a construir dos centros y renovar uno que ya tiene el edificio, pero se necesita renovarlo, es el edificio del Intay en San Pedro Sula. Bueno, esto es importante, embajador, porque son carreras técnicas que salen del ambiente y el potencial del turismo que hay en el país. Sí, se necesita capacitar jóvenes para este sector del turismo y hoy firmamos un acuerdo entre la Secretaría de Educación y el COEP, porque en este proyecto queremos involucrar al sector privado. El COEP será el encargado de apoyar a los egresados de bachillerato técnico profesional en el área de turismo para que puedan acceder a un puesto de trabajo. Una vez concluidos sus estudios, aseguró el presidente de la cúpula empresarial, el ingeniero Juan Carlos Sicafín. El Museo para la Identidad Nacional se convierte en una categoría tecnológica avanzada con el lanzamiento de una nueva sala permanente de historia que ofrecerá innovación y la posibilidad de acceso atractivo. Esta es la nota positiva de hoy. La Arachi Compañía, número uno en ferretería. Presenta El Museo para la Identidad Nacional nuevamente sorprende a sus allegados con la nueva sala permanente de historia de Honduras que trae entretenimiento, educación y mucha cultura. Este salto tecnológico es financiado por la cooperación japonesa que asciende a los 10.7 millones de lempiras y un aproximado de 1.6 millones de parte del MIM. El proyecto representa una cooperación japonesa con más de 10.7 millones de lempiras para fortalecer el ámbito cultural y tecnológico del MIM. Los beneficiarios son aproximadamente 65.000 personas al año, incluidos los estudiantes. La nueva sala permanente está exponiendo la historia de Honduras de una forma diferente. Esta tecnología permitirá al museo llegar más allá de su audiencia habitual y tiene la finalidad de atraer a grandes y pequeños para que emprendan nuevos enfoques respecto a la historia que envuelve a la nación hondureña. Muy agradecidos que la cooperación del gobierno y pueblo de Japón haya puesto sus ojos en el Museo para la Identidad Nacional. Es una apuesta, una clara apuesta al Museo 2.0, la apuesta tecnológica, para que nuestra sala permanente suba un escalafón en cuanto a las nuevas tecnologías. A partir de este jueves se desarrollará el lanzamiento e inauguración oficial de esta sala y desde el viernes 29 puede visitar el Museo para la Identidad Nacional en todas sus instalaciones que te ofrecen maravillas que te enamoran y provocan que desees volver. Con imágenes de Carlos Zelaya, Marcela Herrera, BTV Noticias. ¿Qué construimos hoy? Estamos ampliando nuestra casa. Queremos un cuarto más para los niños. Y una cocina más amplia. Claro, todos los materiales que usted necesita están aquí. Láminas para techo, cemento, herramientas, bloques, pintura, puertas, lámparas y tanques. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? La Arachi Compañía número uno en Ferretería número uno en Economía. La Arachi Compañía número uno en Ferretería. Presentó. En el Hospital de la Escuela se registró un incremento de casos de dengue no grave. Además de esto, las autoridades también se mantienen preocupadas por la incidencia de otras enfermedades que causan estragos en la salud de los hondureños como el Gilean Barret, el SICA y el Chikunguya, que aunque se mantienen bajo control, pueden elevar sus estadísticas y la población no toma las precauciones. Esto es un ascenso de 59%, que son 20 casos más en comparación al 2018 en ese mismo periodo. El 59% de los pacientes atendidos en este centro hospitalario son menores de 18 años y un 59% son procedentes de Francisco Morazán y el resto es el interior del país. Se presentan 5 casos de sospecha de dengue grave, 15 casos de dengue no grave y 7 casos con dengue con signo de alarma. Los casos de Chikungunya se mantienen, esto solo fue un caso ambulatorio. De SICA tenemos 0 casos, de Gilean Barret se han atendido 18 casos, de eso un 17% más en comparación al 2018, que eso equivale a 3 casos más. Un 78% de estas personas atendidas son mayores de 15 años y el 100% son del Distrito Central. La doctora Zuyapa Figueroa lamenta que en el país no existe tratamiento completo para la tuberculosis y que las máximas autoridades no le vindan la atención necesaria. En realidad es una enfermedad que ha ido en incremento. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que está íntimamente relacionada con el nivel de pobreza en vista de que el hacinamiento, la malnutrición y las condiciones difíciles en las que vive nuestra población hacen que el 69% de nuestra población sea vulnerable a padecer de una enfermedad infectocontagiosa que incrementa su riesgo en relación a estas condiciones de vida de nuestra población. La carencia de seguridad alimentaria genera que aumenten los índices de personas que padecen enfermedades como la diabetes en el país. La seguridad alimentaria es uno de los ejes principales sobre los cuales se trata de trabajar en el país. Muchos sectores de Honduras están en riesgo debido a que el consumo alimentario presenta un déficit de energía alimentaria durante al menos dos meses al año y cotidianamente no consumen una dieta adecuada. Estos hogares se caracterizan por un bajo poder adquisitivo que se ve agravado con el aumento constante del precio de los alimentos. El gobierno de Honduras como la Unión Europea han acordado un plan indicativo multianual de alrededor de unos 100 millones de euros de los 235 millones que la Unión Europea conceda en cinco años a Honduras 100 millones de euros 45% está destinado a afrontar la inseguridad alimentaria y nutricional. Eso refleja la importancia que este derecho tiene para la población hondureña. Es necesario aumentar la calidad y la cantidad de consumo alimentario además de la implementación de políticas, programas y proyectos para disminuir la malnutrición crónica y en su otro extremo la obesidad. En el tema de la inseguridad alimentaria y desnutrición las regiones más afectadas son las zonas del sur occidente pero también tenemos un crecimiento fuerte de sobrepeso y obesidad en la población joven entonces la política lo que manda es a definir una estrategia para abordar el tema nutricional pero también estamos abordando un componente fuerte de educación alimentaria. La superación de una inseguridad alimentaria profunda está estrechamente asociada a la reducción de la pobreza en el área rural también existen desequilibrios en el acceso a los alimentos determinados por la ubicación geográfica por el nivel de educación y por la condición económica. Familiares de oficial de policía con quemaduras de tercer grado que está a punto de perder sus piernas en el hospital escuela le están pidiendo al presidente que les apoye para trasladar a su pariente a otro país donde pueda ser atendido. Familiares de oficial de policía que sufrió quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo luego de un accidente automovilístico solicitan a las autoridades del país y especialmente al presidente de la república que los apoye para evitar la pérdida de las extremidades de su pariente. Sufrió un accidente el 2 de marzo fue remitido aquí al hospital él tiene que estar aquí 25 días internos en esos días hemos andado dando vueltas gestionando lamentablemente no hemos tenido una respuesta él es policía activo la policía él ha estado bien al pendiente incluso ayer vinieron pidieron toda la información de él y están gestionando dicen ellos pero como dicen ellos tienen toda la intención de ayudar pero aquí tiene que ser directamente con el presidente hacerle el llamado nosotros sabemos mi hermano está con quemaduras de tercer grado 65% en quemadura y el hospital lo único que ofrece es amputarle las piernas el padre de familia de germán reinier y rodríguez de 24 años clama para que puedan ayudar a su hijo y evitar la pérdida irreparable de sus piernas ya que su hijo mayor carlos reinier y palma también elemento de la policía nacional perdió su vida hace unos 6 años y no quiere volver a vivir esta experiencia ya perdimos un hijo policía hace 6 años en 30 de enero hace 6 años ahí en el 2013 han pasado ya 6 años y ahora bueno fue un accidente también en progreso ahí fue atropellado por alguien ahí lo perdimos murió en el catarino rivas ahora me sucede esto otra vez tragedia también porque ya hace 25 días sucedió esto con mi hijo germán y la verdad si estamos preocupados toda la familia la mamá yo que soy el papá los hermanos en general toda la familia a la fecha germán reinier y rodríguez ha permanecido por más de 20 días en el hospital escuela universitario y la única información que se maneja por parte de los doctores es la amputación de sus piernas debido a la gravedad de sus heridas decisión que sus familiares no quieren tomar para evitar truncar el futuro de su hijo con cámara de darwin maradiaga para btv noticias césar euceda doña neri sánchez se encuentra también ahí en el hospital escuela con su hija quien recibe tratamiento pero próximamente le darán de alta está solicitando ayuda económica para ajustar imagínense ustedes el pasaje y volver a su lugar de origen en el paraíso esto ha ocurrido la tarde y noche de hoy si quieren comunicarse con ella es el número para ayudarle 9511 1881 insistimos en ello nosotros en que aquí el gobierno central debería de tener atención para esta gente que viene asistencia médica y que cuando le dan el alta no tiene ni siquiera para regresarse a sus lugares de origen quiero que aportar dinero para que me ayuden a llegar hasta donde el departamento del paraíso ando con una niña que es especial ella está enferma está padeciendo de anemia y bueno yo pido también porque me piden sangre también bastante lo que más pueda ella es tipo sí o positivo al 95 11 18 81 yo hace 25 días no todavía no porque me dicen que en términos de tres meses si no tengo nada para comer ni nada esa es la realidad que se vive en el país en la mayoría de la gente con limitaciones económicas esa es esa es la realidad no podemos esconder un asunto de miseria prácticamente y que se vive desafortunadamente una pausa quédese con nosotros volvemos en un instante que se vive en un instante Gracias. 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 La presión de la opinión pública y de los medios de comunicación que están incidiendo sobre esto, nosotros estimamos que podría estar entre un 5 y un 7% de incremento al kilovatio hora y que podría estar entre unos 10, 12 centavos de lempira. El presidente de la cúpula empresarial asegura que los incrementos en las tarifas de la energía están dejando fuera de competitividad a Honduras con el resto de Centroamérica. Bueno, si eso lo conforma para llegar a la tarifa real, las deficiencias del ENE, yo creo que sí vamos a tener problemas como país porque nos saca de competitividad. Si es derivado, como lo vuelvo a repetir, de los incrementos al precio de los combustibles, no tenemos nada que hacer como Honduras porque somos netamente importadores de petróleo. Por su parte, el presidente de los economistas asegura que el ajuste a los combustibles y a la energía eléctrica están impactando duramente en el costo de vida de los hondureños. Hay que diferenciar, primero es el crecimiento en los precios que por el lado que ya decíamos, incremento en los combustibles se van a dar en la economía. Y por otro lado también es el incremento en las tarifas que está impactando también en la estructura de precios por el incremento de los costos de producción. Ambos efectos tienen el impacto de que disminuyen el poder adquisitivo de la ciudadanía porque usted con el mismo nivel de ingreso no va a poder adquirir el mismo volumen de bienes. El incremento a los combustibles y la devaluación de la moneda serían los dos factores que provocarían el aumento a la energía eléctrica. El cual no se justifica, aseguran varios sectores, porque en el pasado se reflejaron 14 rebajas en los carburantes y el pliego tarifario nunca bajó. Y en este año, apenas van nueve alzas. Le gustaría viajar, casarse o asegurar el futuro de sus hijos, todo lo que usted desea ahorrando en Banco Atlántida es posible. Abra hoy mismo su cuenta de ahorro o incremente su saldo promedio mensual y participe en sorteos mensuales de viajes a diferentes destinos. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora. O una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Todo lo que deseas, ahorrando, es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presentó. En cinco lempiras por libra ha incrementado el precio de los mariscos para esta temporada en varios de los mercados de la capital. Por las nubes se encuentran los precios de los mariscos durante esta temporada de verano y previo a la Semana Santa. Ya que en la feria de la isla, algunos productos marinos ya incrementaron cinco lempiras por libra, debido al alto consumo durante estas fechas. Por ejemplo, la curvina ha aumentado cinco lempiras, el ruco otros cinco lempiras y el pescadito blanco también valía 10, vale 15. Y así en casi todos los, tienen cinco de aumento los mariscos. ¿Quedando en más o menos qué precio? Por ejemplo, la curvina está a 55, la grande, la curvina mediana está a 50, la más pequeña a 45, el ruco está a 30, la pancha está a 25 y el pescadito blanco a 15 la libra. Pese a los aumentos, en este mercado se cotizan los precios más baratos, sobre todo en el pescado pardo o mejor conocido como salado, típico para preparar la tradicional sopa de tortas de pescado. Este no va por libra, este va por unidad, por el pescado. ¿Y en cuánto más o menos andan las unidades de este pescado? Hay desde 300 a 800 y hasta de 1000, 1500 lempiras, pero este está en 800 lempiras. En la feria usted puede encontrar de todo tipo de marisco, desde camarones hasta pescado de toda especie, tamaño y precio. Es por ello que los clientes recomiendan la calidad e higiene de estos puestos para el consumo de esta temporada. Ah, lo precio está bien cómodo para que, siempre como, siempre vengo aquí a comprarle a los seis hermanos, siempre me entiende bien. ¿Recomienda usted este producto a todos los hondureños, todos nuestros televidentes para esta temporada? Sí, que venga aquí al mercado de la isla. Los vendedores invitan a los capitalinos para que consuman los productos marinos que la feria del marisco ofrece, a precios accesibles y 100% frescos. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, BTV Noticias. El ministro de Seguridad del Triángulo Norte y la ministra de Seguridad de los Estados Unidos se reunieron en nuestro país para consensuar acuerdos en materia de seguridad fronteriza. Secretarios de Seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos se reunieron este miércoles para dar continuidad a los acuerdos establecidos en las cuatro reuniones anteriores en el marco de unión de esfuerzos en materia de seguridad de las fronteras. El mandatario hondureño asegura que estas socializaciones fortalecen a los países centroamericanos. Después de un acuerdo que tuvimos los tres presidentes del Triángulo Norte con el vicepresidente Pence, y eso se dio en el marco de la segunda conferencia que llamamos Prosperidad y Seguridad de Centroamérica. Desde entonces los países de la región han venido trabajando en mesas especializadas para desarrollar una serie de planes, protocolos en beneficio de los pueblos de la región para fortalecer nuestra seguridad, la economía y un desarrollo inclusivo. Porque hablar de seguridad sin desarrollo económico no estamos encontrando lo que debemos encontrar, son dos caras de una misma moneda. La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos recalcó que promover la seguridad y la posteridad de toda la región debe enfocarse en hacer más que proteger a la población vulnerable, las familias y los niños, y asegurar que las personas legítimamente que huyen de la persecución reciban la protección que ellos merecen. El liderazgo ha dado lugar a varias reuniones que buscan lugares para fortalecer la seguridad y la cooperación regional, lo que es crítico para el éxito de todos nuestros países, y por esto les agradezco. No hay que cometer errores sin embargo, juntos enfrentamos una crisis regional sin precedentes. Solamente en febrero el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos interdictó más de mil migrantes que estaban cruzando la frontera. En ese sentido, representantes de El Salvador afirman que esta coordinación permitirá tener avances importantes para el combate de varios delitos fronterizos. Lo que ha venido pues a darle un impulso aún mayor a los planes y los diferentes programas que estamos desarrollando en pro del fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la seguridad ciudadana en la región del Tenguero Norte de Centroamérica y a estrechar nuestros lazos de cooperación con los Estados Unidos. Honduras es la sede de esta quinta reunión de trabajo como parte de los esfuerzos y compromisos adquiridos por los países de la región, con el único objetivo de articular esfuerzos para atacar la incidencia de estructuras criminales. Con imágenes de Freddy Espinal para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Buenas noticias en materia de educación, ya que los menores que abandonen sus estudios por tomar la ruta migratoria pueden reinsertarse a sus estudios en caso de que regresen al país, aun cuando el año escolar esté en curso. Solamente deberán pasar por un proceso de nivelación para que puedan retornar a sus clases. Esta medida se toma en el marco de las masivas movilizaciones hacia los Estados Unidos en los últimos días, lo que ha generado altos índices de deserción escolar. Sin embargo, quienes han regresado del país del norte pueden continuar sus estudios sin tener que esperar para el siguiente año lectivo. Una migrante hondureña denunció a través de un canal internacional que la Oficina de Inmigración y Aduanas intenta deportar a su esposo, también hondureño, pese a que cuenta con un perdón administrativo provisional de deportación, mencionando que él está en estos momentos en el centro de detención de Brockwell, ubicado en el norte de Miami. Manifestó Milagro Castillo, quien al mismo tiempo revela que tiene tres hijos con necesidades especiales. Jordana Varela, antes de la pausa, con un rápido resumen de noticias del campo internacional. Distrito Hotelero Plaza San Martín Presenta la Atención Internacional Un incendio en una subestación eléctrica dejó a miles de personas sin luz y obligó a la evacuación temporal de un centro de arte cercano en el condado de Broward, dijeron las autoridades de Florida. Según un rastreador de incidencias de la empresa, hasta 33.700 clientes se vieron afectados. Autoridades dijeron que estaban investigando la causa del fuego, que quedó controlado y no causó heridos. Por otra parte, las autoridades migratorias estadounidenses cerraron temporalmente sus puestos de control en autopistas de Nuevo México y gran parte del oeste de Texas, luego de reasignar sus agentes y utilizar los puestos avanzados para ayudar a procesar a creciente número de centroamericanos que llegan a la frontera con México. Los controles ubicados a unos 160 kilómetros de la frontera están pensados para ser la última capa de defensa ante las entradas ilegales. Un condado de la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York declaró en estado de emergencia debido a un brote de sarampión que ha afectado a más de 150 personas desde el otoño pasado y confió en prohibir la presencia de menores no vacunados en lugares públicos. Conciencia a los padres sobre la gravedad del problema. El brote en Rockland ha afectado principalmente a comunidades judías ortodoxas. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votó una resolución para instar a las instituciones públicas de Venezuela, en especial las fuerzas militares y de la policía, a que se abstenga de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. La resolución fue presentada por Colombia y secundada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Panamá y Perú y fue aprobada con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias. Para BTV Noticias, Jordana Varela. Nosotros decimos buenos días. ¡Bienvenido! Es un placer atenderme. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del Distrito Hotelero Plaza San Martín. ¡Descubre lo grande! Distrito Hotelero Plaza San Martín. Presentó la Sección Internacional. Distrito Hotelero. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video